a ver, hola, hola a ver, hola a ver, ahí, hola, hola a ver, ahí, hola, hola a ver, ahí, 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 hola Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Probando, probando. Uno, dos, uno, dos. Hola, hola, hola. Probando, probando. Uno, dos, uno, dos. Creo que hay funciones. Creo. Me tendría. Normalmente me tendría que dar normal el screen. No sé por qué me han dado 20 el GPS en GPU. Nunca me sabe pasar esto, pero bueno. Yo me mandaba en 10, 20, pero ya no ha pasado, pero bueno. A ver si funciona bien el directo. ¿Puedo publicar? Ya lo publico. Ah, lo puedo publicar en una foto. Esto lo tengo bloqueado. Ya anda bien. El chat funciona normal y corriente. Estoy descubriendo. Y puede funcionar. Acá se ve. Entre 60 normal. No es mal porque yo lo puse aquí para que se vea y pueda acceder a la vez. Y ahora veo como se vea con el teléfono también. Por lo menos para tener una referencia. Ah, ya no es más combate de nieve. Combate a muerte. ¿Qué dice esto? Combate a muerte. Combate a muerte de todos contra todos. Se viene una maravillosa práctica de armas sin valor. Ah, me lo sacaron al otro. No, una foto de esta. Y ahí probamos si anda bien el sonido y todo eso. ¿Todo anda bien? Y no hay ningún problema. Yo creería que no hay ningún problema. Ahora vemos si funciona bien. Si funciona. Doblemente y todo eso. Y dejo de prenevarlo. Bueno, eso sí se escucha. Bueno, creo que se me escucha normal. Creo, ¿no? Lo único que si no le bajé al juego. Acá en la parte de configuraciones. Partida encontrada. No, en español. Ay, no. En español de esto. De esto. De esto. Este es español de españita, boludo. Ay, puta, digo. Ahora vamos a probar si funciona bien Pero para Me está me acomodando Por ahora me está andando muy bien Bueno, por ahora no se me traba Eso se me trababa muchísimo Ahora me andan más frío que antes Eso me gusta, vamos bien Vamos bien chicos Bueno, no podía matar a todo el mismo tiempo Por lo que se ve, se ve excluido ahora Ahora se me anda más rápido el valor a un boludo Parece que necesitamos un bonizo a la vez Que rata boludo, se ha puesto a ver mapita boludo Por donde le salía eso, que rata boludo Oye ese tipo de persona boludo que se pone a ver mapita boludo Pero se le pone a ver mal el mapita boludo Eso es asqueroso Otro tío más De los dos lados me han atacado boludo No podía ver a los dos lados No tengo ojo Para ver Así no la mato boludo Que odio el español de España boludo Disculpen la... Pero en serio Odio el español de España boludo Y a ver si lo puedo poner en Latinoamérica Por lo que me gustaba más Me lo encontré de fecho Así Muy de fecho me lo encontré Por ahora me anda bien el valor a Lo demás como no lo probé Ya boludo, ya Ya No sé si es un carajo Lo de todo Lo siento que me lo veo No sé si es un carajo Lo de todo Lo siento que me lo veo Ya 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 Esa Ya Ya Vuelta, boludo, me pido un tiro a una cabeza. Sí, contale a otro eso, boludo. Bueno, ahí sí me cagué, boludo. Bueno, boludo, ¿cuánta bala tiene? 28, boludo. Yo no la he cagado. Es rato, gente, boludo, que te viene por atrás, boludo. ¿Por qué no tengo a cargar cuando tengo la arma cargada, boludo? Qué buenísimo, ¿no? Buenísimo, está bien, boludo. Buenísimo soy, boludo, buenísimo. No puedo ver de los dos lados. ¿Fuera de uno? ¿Fuera del otro? ¿Fuera de la derecha o izquierda? Me pega a mí, boludo. ¿Tiene para apuntar a los otros que está ahí? ¿Por qué me apunta a mí, boludo? ¿Fuera de la derecha o…? No me acuerdo si yo le cambié el... ¿Fuera de la derecha? No sé, está mejor. Este mod no se lo instala como los de ahora, hoy en día se lo instalan y... No. ¿Pero por qué disparo como manila, boludo? No, no. No. Ué, me sale disparando, boludo. Qué asco, boludo. Cómo odio que las ratas vean el magpa, boludo, es un tiro, boludo. No te harán el que darles una tanta cara. ¡No! Es una pata que me rodea, en un lugar que no me gustó, boludo. Me mataron muchas veces y eso no me gusta, boludo. . mucha de mi hermana, boludo, que me da bronca, boludo, que me da bronca, boludo, no, para mi español, prefiero a mi español, prefiero a mi español, prefiero a mi idioma latino, que yo tengo acostumbrado, no se porque se bajó en español, si yo puse español latino, pero bueno, cosa que pasa en mi idioma, es que más de un grado, 15 grados, 15 grados, 17, cuando él tenía 10, 11, no se que habré tocado, boludo, bueno como reinicie el, reinicie el pozo debe ser que algo de acá habré tocado, espero que voy a tener que ver un video de que tengo configurado de nuevo, porque no, no bordo la imagen, nada, ya funciona esto, creo que si, crito, creo que ya funciona, el valor me quiere abrir, voy a ver, buenísima descarga, mi copa es solo, a ver, me escucha escrito bien, no se escucha con delay, no se escucha con el valor funcionando, cuenta GPS, el modelador, ah si, si, es que lo he cerrado, lo he vuelto a ver escrito, porque estaba en español de españita, entonces, yo no quiero decir que España arriba y Argentina abajo, pero que si, Argentina arriba y abajo español, este es mi idioma favorito, si, no puedo jugar con la gorda, boludo, esta chica, boludo, un cago brisa, boludo, esta gordita, boludo, algún día quiero jugar con ella en directo, boludo, es que yo no juego fuera de directo, un cago brisa, boludo, le decimos gordo entre los dos, boludo, entre los dos se decimos gordo, pero creo que en Twitch no se puede decir, muchas gracias señor, amo el español latino, te juro, amo el español latino, para ti de encontrar, escucha bien el sonido del juego, si le subo un poquito mas, por acaso, le subo un poquito mas, le bajo un poquito mas, para, trata, no entiendo porque le reto, tiro algo, asivis que mireh el autor, es que le baites el intel oto me parece que subirlo un poco mas el juego, lobo no, pero loco no le puedo dar todo suspiro estaba acá yo le disparé acá boludo me siento muy 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 parale le estaba disparando a los ratitas pero bueno tío que te pasa hoy boludo lindo tira una cabeza me dice que me mató una cabeza y en el otro me aparece que me mató en el pecho buenísimo me disparó una cabeza en el juego me disparó una cabeza me disparó veníamos bien no 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 pero no por p Por pete, boludo, ¿me han querido matar con esa arma, boludo? Me mató a los demás. Ya la saca como me estaba esperando, pero que ratita, boludo. A ambos niveles de la arma, boludo. Pero parado, me está disparando. Es que no se puede, en este arma no se puede, boludo. A veces sí, dale, boludo. No, 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 no. No me voy a disparar, boludo. 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 Ay, me olvido que se cargan solo las balas, boludo. Qué culiao que soy, boludo. Es que me olvido, boludo. Me olvido que se cargan solo las balas, boludo. No me voy a disparar. No me voy a disparar, boludo. Lo que hago... No estoy para jugar competitivo solo. No puedo. 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 Empezando bien. De 10. Yo voy perdiendo dos partidas seguidas. Esta es la segunda. Esta es la segunda. Esa es la primera. Mira. 20, 40. 40 veces me he matado. Bueno, 26 veces me he matado. 26 veces me he matado. Y en esta me mataron 27. Voy 10 de la victoria. Y me vamos. Aún así vamos a jugar competitivo. Porque me he matado un poco. No. 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 Buenísimo, boludo. No me aparece el... El barbón en publicación, boludo. No. 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 Se ve bien, se escucha bien. Todo está bien, verdad? Todo va bien. Ah, buenísimo, me abrí el estímbole. Me abrí el estímbole, ¿sí? A ver, ¿por qué se trae el dios? Partida encontrada. Partida encontrada. Ay, Dios. Me estaría... Hoy vamos a jugar con Bristol, para adelante. Se va a jugar. Bristol, Sky, Reina... Y quedo a Jet porque Seinfeld es inútil en este mapa. Digamos que competió a aquel dios, digamos. Hola, hola, gente. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo, cómo? ¿Todo bien, gente? ¿Todo bien? Todo bien, pana. Mi hijo, pues es pana, boludo. Eso no se acorda de los indurneños, boludo. Los indurneños dicen pana, boludo. Yo jugué antes con amigos indurneños. Prácticamente. Me he hecho que recuerda ese pane de culturaña dos manos, boludo. Porque el chileno no creo que diga pana, boludo. Mi vida es vigenciano que diga pana, pero, boludo. O un argentino, boludo. Cosas de la guía, ¿vieron? ¿Cómo han visto? Ah, güey. Necesito ayuda. ¡Vamos! La Jete mejor con la otra pistola, Isabel. Cada persona tiene su pistola, así que, para mí... Muchachos. ¡Homen! No, tiene el aspecto del orden, encima de la juncha de la madera. Ah, no, está, 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 resucitado. Necesito ayuda. ¡Vamos a ver! ¡Aquí mismo! Así se corre como un árbol, boludo. Ok, no, no. Ay, que entusiasmo. ¡Un enemigo sigue en pie! Necesito un metro. Bueno, bueno. Ahí tú, cuando te das cuenta que vos no has señalado, bueno. Nada, 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 fue de suerte. ¿Esto de vos no hace nada? Nada, 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 nada. Ah, una espalda. Uy, me la repuso. No sé por qué se me estaba así, lujo. No, al pedo se tira. ¿Qué? No le tengo ni una, man. Yo, yo, osea, te quedo Javier, estaba en la cabeza Si, no lo tenía en la cabeza, pero no le veo ni una Bueno, ni un tiro le da, boludo No sé por qué se me trababan, está vaxer Espera, Leon Derecha, derecha, derecha Dice que tiene bajado, mira Bien Último jugador en pie ¿Quién quiere las piques? Te leo, brim Gracias por seguirme Ah, ya que me suena la, la... Le metió una... García pues Lo loco porque me entraba así, yo no Bloqueando visión What? Atrás, atrás, atrás 80 la Reina Bueno, se me traba totalmente el fuego y no sé por qué, boludo, me venía bien, boludo Que me venía bien el fuego, boludo Eh, no, Reina, estaba vinando para adelante yo Sage, tomate la de a vos, porque aguantabas bastante Piqueo, peo Ah, no, 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 no A ver si él me anda mejor, boludo ¿Es el que más lo estás más bajas? Recargando De hecho sumo Podrían pasar, por favor, están moqueados, tenemos dos listas, tenemos una reina con los ojos, pero era bueno pasar. Ahí creo que me andan mejor. Ahora atrás, para la izquierda abierta. Si, si, lo espero en el piso. Ojo, no suames ahí. Le agarré mucho, le agarré mucho. Al menos vamos ganando, eso es lo bueno. Eso me preocupa más que lo gané. Es que yo no soy main, main coso, main jet, ¿no? Soy... Yo nunca he jugado main. Ah, bien. Bueno, bastante bien, entre todo. Yo jugaba Cypher, pero en esta bomba no es útil. Entonces para... O sea... Yo jugaba solamente jet. Ah, ¿vos jugabas jet no más? Sí. Uh, ¿por qué no me la pediste, boludo? Sorry. Entré tarde y estaba arreglando el internet. Compr faci, man. Mano, van. Mano, van. La retro... ¡Ahhh! ¡Arriba, arriba! ¡Pero WEN que sigo mal! ¡Joder! ¡Lo veía! Disculpen ahí, cabrón. ¡Búndene, Nico! ¡Me tiró bien la gucci porque ella se me acomodó para que... ¡Está viendo el mapa y no sabía que está delante mío! ¡Joder! ¡Joder! Literal, no sé quién fue más bot. El Omen rival o yo. Ustedes dos, boludo, estaban por delante. Yo me caí las patas. Estaba recargando. ¿Qué hizo el Omen? ¿Cómo hizo para llegar ahí? Estaba en el medio. Ahí subido arriba. Me mató a mí y ahí se tiró para atrás el boludo solo. ¡Qué tarada! Yo también. Estaba recargando. La verdad es que lo violó malo. No, en medio. Eso va ahí, Reina. No, en medio. No, en medio. ¡Ojo! ¡Ay, no te la puedo creer! 35 la metí. Sorry, sorry. No, no metí para revivir el ángulo de la puta madre. No, igual tranqui. No iban a matar. Quedó guardada, ¿no? La ulti. Mejor, sí, mejor. Sí, sí, sí. Yo también me iba a entregar como si fuera Pinocho, boludo. Creo que me iba a entregar, boludo. Igual tranqui. Vamos atacando. Defender creo que es más fácil. En este mapa creo que no. Vale, vale. Peκat está abril el mapa. Eh, con la ulti. En caminen. Venga, venga Dos esperándome Dos clavándome la mina No te digas que soy estúpido Atrás, atrás Bloqueando visión Bloqueando visión Ojo, apurate si puedo Quieren rotar Vamos ¿Rotamos o adelantamos? Rotamos, rotamos Lleamos, creo Una arriba, una arriba, una arriba Andate la que No, 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 debieron buscar la esquina Ah, este boludo El tenia el homen encima, no pudo plantar ¿Cuál homen, boludo? ¿Qué hablas Sage nomás? Eso, lo mató Ah, no te veo el tiempo Ah, no te veo el tiempo Oh, sorry, sorry, sorry Malamente No, no vi el tiempo No, no te veo el tiempo No, pero no calculo el tiempo Y este por no le dicen Y ahora es un modo pro ¿Activamos los hacks? Noticias No te veo el tiempo 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 Eh, aquí va una baliza Ay, la puta madre por derecha, hija de puta Un tiro a una torre Ah, bueno, medio puede que venga para atrás Medio, medio, medio Por arriba Bien, bien Bien, bien, quiero P, quiero P Bien, quiero P Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo No veo nada Ah, que joven de puta Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Rotame B, rotame B Están los tres ahí igual No sé si lo fue Uh, voy a rotar bien en el cubo Solta la Spike ¿Tienes bola, Spike, comem? Quedan 30 segundos Ay, atrás, boludo Pensé que había confiado No dejaré caer a mis aliados No dejaré caer a mis aliados No pueden ni escapar Quedan 10 segundos Pensé que había pasado, boludo Gracias por la seguridad, muchas gracias Cae nada Cae Vamos a las patas hoy Vamos a... ¿Nos rollamos? Si Si Eh vamos medio Ok ¿No? No sé Como quieran, como quieran Ya no hay en medio Yo necesito planta dentro, planta dentro halla la metano zus haha, ta dificila la partida espero que lo tengas mejor muaj Jahfajrash Es una fuerza tremenda virgada, boludo. Ojo, boludo, boludo. Esa es la que está en el mundo ahora, boludo. Como tuve, boludo, ni se la que se ve, porque también está volando. No, las balas de Lobina minas. Aquí va una baliza. El enemigo detectado, estoy cargando. El enemigo eliminado. Ahí. Está explotada. Fija de... Último jugador en pie. Caminando me metió un tiro, boludo. Nada que ver. No sé en qué momento llegaron los demás, pero bueno. Cosas que pasan. Me pregunto cómo llegaron tan rápido ahora. Las preguntas me hago todo lo que odio. Ya apareció el top. No sé. ¡Oh, mentira! Un tip con jet. Un tip con jet. Jet. Un tip con jet. Un tip con jet. Un tip con jet. Sí, pero es que... No hay mucho que decir. Básicamente... No sé. Probablemente disparar y quittear y ya. Y la ult. También. Es como, por ejemplo, un soba... a... no se yo preparé como dos gatitas escondiendose no, uno atrás, uno atrás 120 120 120 es hecho buenísimo ¿que? ¡buena buena buena! deberían reír, de nuevo cambiando de lado ¿que? que... ¿que? 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 No pongo derecho a esto, no veo un carajo boludo Tiene dos, a la mierda boludo Me dice dos asistentes, reina, no se como le pegue a la reina y a la... Debe ser que la quemé, verdad? Acá, reina Y homen El camino El enemigo detectado Reina Están todos acá Pasó suave, pasó suave de raíz Voy, 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 voy Un enemigo Un enemigo No Es más complicado Hay que salir de junto, si no... Uy, puta de mierda No No te creo Quedan 30 segundos Yo lo estaba esperando, boludo Me mató No, se le cayó la reina, boludo Se la puedo creer Esa, esa 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 Bueno, le pego un tiro en la cabeza y no la... Esa 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 Gracias. Estamos en la B. Ah, y ahí volvió la reina. Medio, medio, medio. Eso te iba a decir. ¡Con la mierda! 140 en el cielo, mam. Bien, bien, bien. NT. ¡Esta, bol! Me mata una banda, bol! El concepto me venía colando. Pensaba que no me iba a venir el otro concepto. No, 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 no. Espero que le puse a la raíz, ¿no? Vaya alguien a ver, yo no sé cubrirlo, bol! Lo espero de alejo yo. Voy a convertir en estos dos objetos. Entonces, yo lo sé, es återo. Lo sé, es casi 30% de detalle del otro lado. No, no, no. No, 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 no! Recargando, avanza. Baliza activada. Fede 66. Ruta 1, Ruta 2. B. Está dentro, está dentro, está dentro. Voy a entrar en menos 105. Tardó un siglo en llegar igual. Sí. No tenemos. Se verá que se iban a ir a esconder ahí, boludo, porque yo quiero la última, boludo. Se afondan ahí, ¿no? Sorry chico, no estoy haciendo mucho indefensa. Ya saben que hacer. Hecho Sumo. Hecho Sumo. A la barriga. hay dos acao ve 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 ah le disparé antes que soy carajo no hay dos acao no hay dos acao último jugador en pie ya 10 minutos en la parada sus queridos aquí mismo voy a ir 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 quemarlos las patas y ap plantan plantan una me diga Me voy a dejar caer, a mi saliado No te cargas Me voy a dejar caer Bloqueando visiones Último jugador en pie Voy a buscar En la cara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Necesitan algo? ¿Necesitan algo? ¿Necesitan algo? ¿Necesitan algo? ¿Necesitan algo? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Último jugador en pie. Cortador del spike murió. Esto se me trago, boludo. Cambiando de lado. Que onda, boludo. Que onda, boludo. ... De nuevo error. Bien. ... ... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No tienen necesidad de adelantar, güey, aún. Un alentín Correta abajo. Vamos a catarles. Correta abajo. Vamos. Pero vamos haciendo la raiva, boludo. Vamos. Ah, eso lo pone, lo estamos hablando. Sin pensarlo a la vez, pero... No sé si es un placer estar con ustedes, pero... No sé si es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por lo grabar a todos. Bueno, espero verlo mañana con Valorant, porque el Google Manager ha llevado un montón de cosas aún. Y bueno... Si no lo bajes, jugaremos Valorant todas las semanas. Bueno, yo era un bolso. Hasta luego. Hasta luego. No. 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 No.